¿Puedo seguir su material? Ah, me pidieron una cartulina. ¿Aún no? Bueno, por un lado parece que apenas viene la quincena, ¿verdad? Este fin de semana. Entonces yo espero que para la siguiente semana ya todos cuenten con su material o si es posible antes, para que puedan hacer su trabajo. Vamos pues a trabajar, a empezar ya con nuestro primer ejercicio el día de hoy. Y bueno, bajo las condiciones que ya habíamos comentado, de entregas, de cumplir con la primera y después la segunda oportunidad que ya lo habíamos comentado. Y bueno, les reitero nuevamente la petición, por favor, que todo lo que hagamos, ya sea entrega de tareas, alguna duda, algún mensaje o algo que se tenga que mejorar desde el punto de vista de lo académico que estamos trabajando, todo, por favor, por la plataforma Teams. No me vayan a mandar ningún trabajo, ninguna lámina por mi correo personal, porque pues ya hay de por sí tengo ahorita demasiadas personas que están esperando que les dé respuesta. Y bueno, en el caso de ustedes, bueno, de mis grupos, no me gustaría que se revolviera todo, ¿no? Entonces, en particular, mis grupos, por favor, con Teams, todo en Teams, por favor. Yo voy a tratar también de estar al pendiente ahí. Si hubiese alguna pregunta o alguna duda o algún mensaje que me hubiesen enviado, pues estar al pendiente y darles respuesta. Pero todo, por favor, por la plataforma de Teams, principalmente lo que es entrega de láminas y de trabajos o de fotografías o lo que se vaya a requerir, todo en Teams, por favor. Yo lo que acostumbro normalmente es abrir un espacio. Ahí, por ejemplo, lámina 1 e indico las características de la lámina 1. Incluso están ya específicas las fechas de las entregas, de la primera oportunidad, segunda oportunidad para que ustedes lo revisen y chequen, pues, precisamente esas fechas. Pero a lo que voy es que cada láminita o cada ejercicio o cada trabajo que se vaya a realizar, sí es importante que lo ubiquen correctamente en el espacio que debe de ir. Yo les voy a dar un espacio para la lámina 1, la lámina 2 o el trabajo X. Ahí lo vamos a ir anotando, por favor, y lo vamos a integrar en el espacio que le corresponda. Sí les encargo mucho que tengan cuidado porque luego con las prisas de que ya se me está acercando la hora, se me va a cerrar la plataforma porque es el último día, a última hora, en el último minuto. Y se equivocan. Y en lugar de meter la lámina 5 en su espacio, me meten la 5 en el espacio de la 6 y luego, pues, ya se equivocaron y luego me quieren meterla al revés y tengo que, pues, que considerar las características de la 5 en la 6 y que es la verdad un lío. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando me envíen su información, sus láminas principalmente, que estén en el lugar, en el espacio correcto cuando me las lleguen a enviar. Y la otra, por favor, cuando saquen sus fotografías de la lámina X, por ejemplo, bueno, hoy vamos a empezar con la lámina 1, por favor, saquen las fotografías de arriba hacia abajo. Si tienen la lámina en la mesa, ahí sobre la mesa, por favor, saquen su teléfono, que es lo más seguro que con el teléfono saquen la foto, por favor, de arriba hacia abajo para que salga completa toda su lámina. Obviamente va a tener su membrete, a lo mejor un margen, etcétera, pero sí es muy importante que saquen la fotografía de arriba hacia abajo. O la otra, si la tienen paradita sobre una pared, bueno, entonces ya podemos sacar la fotografía desde aquí, ya ahí sobre la pared, bueno, ahí la tengo, pero de frente, por favor, porque el problema de muchos es que me dejan la hoja en la mesa, o la lámina en la mesa, y desde aquí sentados sacan la fotografía. Lógicamente a mí no me llega de frente, sino me llega encesgado, porque está sobre la mesa y la veo chueca. Entonces, no la puedo apreciar como debe ser. ¿Sí? Entonces, de una vez les comento, para que no vaya a haber ese error, que luego sucede de todos. Entonces, bueno, por favor, la fotografía completamente de frente a la lámina que me van a entregar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar con una técnica, en este caso, pues, técnica de prismacolor, y más adelante vamos a insertar otras más. Pero recuerden que uno de los grandes características aquí es que independientemente de la técnica o las técnicas que estemos trabajando, al mismo tiempo vamos a tener que integrar, obviamente, pues, lo que es todo lo referente a la teoría del color. Entonces, al mismo tiempo vamos a tener que ir abordando ambas cosas, ir desarrollando e ir practicando la técnica que está en el momento, en este caso, pues, es prismacolor, y vamos a tener que ir integrando todos los elementos principales sobre lo que es la información de teoría del color. Por ejemplo, pues, los grupos principales de color, cómo se dan estos, cómo los utilizamos, el manejo de un contraste, qué es un contraste, qué es una combinación, el efecto psicológico de determinados colores, el manejo de texturas, obviamente, y, bueno, ejercicios que nos ayuden a integrar tanto los conceptos teóricos para ir, pues, conociendo algunos de ellos, otros más, pues, posiblemente nada más como mera aplicación, pero, obviamente, vamos a tener que, al mismo tiempo, ir integrando ambas cosas, lo que es el concepto de teoría del color y todos los elementos que la integran, y, obviamente, la técnica, en este caso, de prismacolor o de lápiz de color, que es lo correcto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la técnica de prismacolor? Bueno, la técnica, en este caso, lo correcto, como les comenté la vez pasada, lo correcto es técnica de lápiz de color. La marca, pues, ya ahí varía, puede ser Faber-Castell, puede ser prismacolor, cualquier otra, pero, bueno, en el caso del trabajo que vamos a hacer nosotros, si conviene que sea, pues, una marca más o menos de calidad. Existe la, este, en el caso de la marca Fismacolor, pues, hay de dos tipos, que es la escolar y es la profesional. Sin embargo, bueno, ¿qué características o qué diferencia tiene una de la otra? Bueno, que el lápiz escolar es un poquito más, más duro, vamos a decirlo así, para poder hacer la aplicación, y el profesional es más suave, es obviamente, pues, de una calidad mejor, es más fácil poderlo aplicar, porque su consistencia es un poquito más suave. Ambas, pues, es, al fin, lápiz de color, en este caso el prismacolor es un lápiz grasoso, tiene una cierta cantidad de grasa, que nos ayuda como a embarrar el color en forma muy práctica. Y, bueno, en particular, la técnica Fismacolor se puede manejar en muchos papeles, es una de las grandes ventajas, vamos a hablar ahorita de las ventajas del lápiz de color. El lápiz de color se maneja en varios papeles, dependiendo de las características del dibujo, de lo que queramos obtener, etcétera. Algunos papeles tienen más cantidad de algodón, otros menos. Por ejemplo, el papel bond, pues, anda en el interno, como que emite y emita de algodón, no está al 100%, sin embargo, pues, ahorita, a lo mejor conviniera trabajar el bond, para que ustedes tengan las ventajas de trabajar en ese papel, y las desventajas, como todo. Ojalá haya la oportunidad de trabajar en otros papeles, en otros colores, como les comentaba. En el caso, por ejemplo, de la ilustración, la ilustración es un papel que aparentemente se ve liso, pero sí tiene un grado de porosidad. En el caso del lápiz de color, podemos saturar esa porosidad o simplemente dejarla abierta. ¿Qué significa esto? Pues que más presión sobre el papel o menos presión. Es lo que nos ayuda a, se le puede decir, a matar el grano, ¿no? A matar la porosidad del mismo papel, que a veces, pues, no es lo más conveniente. Pero, pues, aquí depende de lo que queramos obtener como dibujo. Eso es por un lado. Por el otro, el manejo de, por ejemplo, el papel opalina, pues, es muy brillante. Sin embargo, con otro tipo de líquido, podemos trabajar el papel, el lápiz de color, por ejemplo, con alcohol. Se puede trabajar y se puede hacer una aplicación. Sin embargo, bueno, no es muy usual. Obviamente, el papel opalina es mucho más caro. No se lo venden a uno suelto, sino porque tienen que comprar como el paquete de hojas. Y, bueno, normalmente, en forma presencial no lo utilizamos porque sí es un poco más caro. Sin embargo, la ilustración nos da la oportunidad, por ejemplo, de manejar color. Tenemos papel de color, color violenta, color rojo, color amarillo, azul, etcétera. Y, pues, también en negro. Y, obviamente, en blanco. Entonces, es el más común que posiblemente nosotros lleguemos a utilizar. Pero sí es importante que conozcan que, pues, se pueden utilizar otra variedad de papeles. Y esta técnica en particular está también el otro papel, ¿cómo se llama? El Bristol. También es un papel que se utiliza mucho en el manejo ya de lo que es el lápiz de color a nivel profesional. Se utiliza mucho, pues, este papel. Pero, bueno, nosotros vamos a estar trabajando ahorita con papel bond y posiblemente más adelante con papel ilustración. Alba Nene también se puede llegar a utilizar con, en este caso, lo utilizamos con gasolina blanca. A ver, ojalá podamos también tener la oportunidad de trabajarlo así. O si no, bueno, pues, con lo que podamos trabajar. Bueno, ventajas del ilustración, del, este, del lápiz de color. El color, definitivamente, pues, al ser un lápiz graso, tiene la oportunidad de poder deslizarse fácilmente. O sea, su aplicación es sencilla. No tiene mayor grado de dificultad. Aquí depende mucho de la presión que ustedes ejercen de la mano sobre el papel. Si de por sí escribimos y nos recargamos con muchas ganas o con mucha fuerza, es muy probable que cuando apliquemos color sobre un papel, pues, también presionamos con mucha fuerza. Entonces, aquí hay que empezar a cuidar la presión de nuestra mano sobre el papel porque no es conveniente empezar a trabajar con una presión muy cargada. Es mejor trabajar algo ligero y poco a poco ir agregando más color o incluso otros colores, dependiendo de lo que queramos hacer. Pero sí, hay que empezar a cuidar la presión de la mano sobre el papel. Aunque les comento, una de sus grandes ventajas es que es una punta muy suave, una punta suave, grasa, es grasa y se puede deslizar fácilmente. Independientemente de la forma en la que lo apliquemos, el día de hoy vamos a ver dos tipos de aplicaciones que ustedes pueden hacer sobre su, en este caso, sobre su papel. Bueno, otra gran ventaja es el que no requiere, esta técnica no requiere de una preparación como tal, como acuarela, por ejemplo, o como el acrílico, en donde requerimos de un godete, requerimos de agua, hacer la mezcla, revolver, y bueno, que se escurra el agua, que se escurra el color, que se mancha, que la gota, etcétera, que hay que enjuagar el pincel. Afortunadamente, en el caso de Prismacolor, pues es una técnica que prácticamente no hay que prepararla, ya la tenemos lista para en cualquier momento y en cualquier posición trabajar. Incluso, podemos trabajar el papel, a lo mejor, sobre las rodillas, podemos trabajar incluso costados y así con el papel acá arriba, que bueno, no es lo ideal, ¿verdad?, porque nos puede quedar chueca o no es lo conveniente, pero se puede hacer en un momento dado, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el ápice de color, lo podemos meter en la bolsa y no pasa nada, nada de que se escurre o que se sale o que mancha, nada, tenemos esa gran ventaja. Otro tipo de ventajas, bueno, es que pues tiene una gran variedad de colores, gran variedad de tonos, lógicamente, pues depende de la cantidad de colores que tengamos. Podemos tener un estuche sencillo, sin embargo, ustedes, también, como les he comentado, con un solo color podemos también hacer muchas cosas muy interesantes, también eso es una gran ventaja. puedo tener un azul, nada más, un solo lápiz y con ese hacer algo increíble como parte de una presentación monocroma porque obviamente sería con un solo color pero puedo manejar intensidades más, intensidades menos, pero pues eso nos ayuda mucho a que podamos hacer un contraste interesante de tonos, tonos más claros, tonos más oscuros, pero también una gran ventaja es que con un solo color puedo hacer cosas muy interesantes. Ventajas. Otra gran ventaja, por ejemplo, es el que podamos, pues manipularla, en este caso, pues no requerimos de ningún otro instrumento, ningún otro apoyo para poder generar la aplicación, manualmente podemos hacer una mancha plana un degradado, eso obviamente depende mucho de la aplicación y de la práctica que tengamos con el lápiz. ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, la gama de colores, la gama de tonos también que podemos tener. Ya cuando tenemos un estuche más grande, por ejemplo, tenemos muchos tonos de verdes, muchos tonos de naranjas, muchos tonos de azules, de muchos. Eso también, pues es, llega a ser una ventaja y tener la gran variedad de tonos o de colores diferentes también es importante. ¿Qué otra? Bueno, el manejo de varios papeles, la posibilidad de trabajarse en varios papeles, se puede apoyar en algunos otros líquidos como algunos solventes, en este caso, la gasolina blanca, puede ser agua también, puede ser alcohol, puede ser aceite, aceite de linaza, también hay quien no llega a aplicar. Bueno, ya esos son como componentes o como características ya muy particulares del manejo del lápiz de color. Pero bueno, les comento porque sí se llega a dar. Y bueno, desventajas, desventajas del lápiz de color, pues una de ellas es que nuestra punta, al ser grasa, pues es muy fácil que se nos rompa. Aquí hay que tener mucho cuidado. Podemos lograr una punta muy afilada, pero no sé si lo han hecho alguna vez, cuando le sacamos punta con los sacopuntas, principalmente un sacopuntas eléctrico, se ve preciosa la punta, pero simplemente recargar la punta sobre el papel y se troza. Se troza inmediatamente porque obviamente la consistencia de sus componentes pues nos permite que sea grasosa y al ser grasosa, pues no es dura, sino la punta pues se rompe fácilmente. Entonces esa es una desventaja que tenemos que no podemos lograr trazos muy finos o trazos muy afilados porque obviamente la punta llega a tronarse o a romperse y ya nos genera pues una punta mucho más gruesa. No podemos generar una punta muy afilada como en el caso de un lápiz duro, por ejemplo, que ahí tenemos la punta súper dura y podemos afinar muy fácilmente algunos detalles en el mismo color. No, sí tenemos esa desventaja. Otra desventaja es el manejo por ejemplo de la goma. Si nosotros nos equivocamos en algún trazo o no debí de haberle puesto café, se lo voy a borrar y voy a poner ahora un morador. Si ya aplicamos con algo de presión ese color donde nos equivocamos va a ser muy difícil que con la goma podamos borrarlo. Incluso se puede llegar a usar se puede utilizar la goma pero por ejemplo para lograr un tono un poquito más ligero o lograr un efecto de luz podemos utilizar la goma y sería en este caso la goma suave la goma blanda que nos puede ayudar a devastar un poco el color devastarlo o sea aligerarlo que no quede tan cargado siempre y cuando la aplicación se haya hecho pues en forma ligera que no esté demasiado recargado porque si está muy recargado el color lo que vamos a lograr con la goma es manchar nada más manchar a una aplicación que ya está muy saturada entonces bueno esas si no más recuerdo son las principales desventajas y ventajas que puede llegar a tener la técnica del lápiz de color ¿de acuerdo? entonces bueno el día de hoy vamos a estar trabajando ya con nuestra primer lámina y obviamente pues el manejo de lo que es los principales grupos de color en este caso el principal grupo de color pues son los colores primarios ¿alguien sabe por qué se les llama primarios? ¿y cuáles son? a ver ¿por qué se llaman primarios? ¿y cuáles son estos colores primarios? si están ahí chicos alguien que me conteste por ahí son el amarillo amarillo y el amarillo a ver por favor otra vez porque no te escuché bien amarillo rojo y azul pero no sé por qué se llaman primarios a ver ¿alguien sabe por qué se llaman primarios? creo que es porque no se pueden creo que es porque no se pueden obtener de otro color o sea que son como los colores base por eso se llaman primarios así es Sara ¿verdad? si y es el el magenta el azul y el amarillo ajá magenta o rojo este el cian o azul y el amarillo ok bien bien están bien las dos si esos son los colores primarios y precisamente son los primarios se les llama primarios porque estos estos colores se obtienen directamente de la naturaleza principalmente de sustancias animales minerales y vegetales principalmente y a partir de estos colores no se obtienen de ningún otro es más con ellos o sea con estos tres primarios podemos obtener todos los demás por eso son es el grupo principal de color lo que es el amarillo el rojo y el azul desde el punto de vista de la química o de los pigmentos que nosotros manejamos esos son los colores primarios y se les llama primarios porque son los primeros este grupo principal nos genera otro grupo de colores cuando ya empezamos a hacer los colores en este caso la mezcla de dos primarios nos orilla a ubicar un secundario un ejemplo el amarillo que es primario y el rojo que es primario si hacemos la mezcla de los dos obtenemos el secundario naranja si tenemos el amarillo y tenemos el azul ambos primarios obtenemos el secundario verde si tenemos el primario rojo y el primario azul la mezcla de ambos nos da el secundario violeta entonces de ahí de los primarios se generan otro grupo que serían los secundarios en este caso es el naranja el violeta y el verde posteriormente viene un tercer grupo que serían los colores intermedios los cuales obviamente es la mezcla de un primario y un secundario en este caso el primario amarillo y el secundario naranja nos genera el intermedio amarillo naranja que incluso pues es muy fácil ubicarlos porque adquiere el nombre de los dos colores que lo conforman amarillo y naranja pues es el amarillo naranja el azul verdoso pues es el azul y el verde el amarillo naranja el rojo naranja el azul violeta por ejemplo el amarillo verdoso etcétera etcétera entonces bueno eso es un tercer grupo y existen otros grupos más el grupo de los fríos el grupo de los cálidos etcétera etcétera es importante como les comento ir llevando las dos cosas al mismo tiempo porque vamos a estar trabajando con conceptos sobre teoría del color pero aplicando la técnica de prisma ok bueno les voy a pasar asistencia de una vez porque con las prisas como en el grupo pasado y agarran las prisas ahí con la asistencia entonces de una vez les paso la asistencia por favor abran su micrófono para que me puedan conectar está Alan de Jesús Álvarez gracias Angélica Berenice Cruz Velasco presente gracias Alan García Guerrero presente gracias Marco Antonio García Gutiérrez presente profesora gracias Giovanna Saray Pérez González presente gracias Sharon Ramos Merino presente profa gracias Leonardo Rivera Ramírez presente profesora Leonardo Rivera presente Mariana Romero Chávez presente gracias Oliver Yair Salvador Jiménez Oliver ok Edelín Roxana Sánchez Rivera presente presente gracias Jacqueline Segovia Felipe presente gracias Sara Abigail Suárez López presidente profa gracias Brian Alberto Suárez Uribe yo presente gracias Eric Jesús Trilla Morales Eric gracias Luis Iván Víquez prevención 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 gracias ok falta alguien de estar en lista ¿no? ok bueno pues antes de iniciar nuestra primera lámina les quería mostrar un video pero no sé si lo podamos escuchar a ver vamos a verlo si no pues aquí me van a tener que apoyar es un video sobre lo que es la la técnica de prisma color a ver si la podemos ver permítame tantito a ver si lo podemos ver principalmente escuchar que es lo que lo ocupa porque no sé qué hago que luego no lo pueden abrir a ver necesito que me digan si lo escuchan por favor si lo escuchan es muy importante que me digan si no pues lo vamos a tener que explicar a ver necesito que me digan por favor si se escucha no maestro no verdad no bueno a ver alguien me lo puede enlazar para poderlo ver y escuchar principalmente a ver chicos si si quiere yo intento compartir a ver si a ver si lo puedes compartir por favor porque creo que es más fácil porque por medio de ustedes creo que si lo pueden oír a ver de favor lo voy a buscar a ver muchas gracias vamos a detener esto bueno vamos a esperar aquí ahorita si la compañera nos puede apoyar para poder compartirlo y lo puedan todos escuchar bueno busque este video con el objetivo de que tengan ustedes el panorama un poquito más general de algunos tips de algunas aplicaciones que hacen obviamente manejan pues ya desde el punto de vista profesional pues muchas muchos trucos raspan el papel manejan la goma por ejemplo manejan un blender que es una especie también de lápiz que es transparente que no pinta en realidad no pinta pero nos ayuda mucho al manejo de la difuminación del color yo desconocía es más yo no he trabajado el blender en prismacolor existe un blender en el sharp que es el plumín y ese pues sí lo he trabajado el sharp en el caso del blender en particular que es también un plumín que tiene la puntita este pues transparente sin embargo pues es como si fuera un plumín tiene tiene este líquido y nos ayuda por ejemplo a difuminar también en el caso del plumín pero en particular el prismacolor yo no sabía que hubiese un blender en lápiz de color y bueno aquí aquí lo presenta entonces bueno a ver ¿qué pasó? ¿si se pudo o no se pudo? estoy esperando a ver si le salió un anuncio de que me dé aprobación para compartir la pantalla a ver ¿qué tendría yo que hacer para darte la aprobación? no sé si le habrá salido algún mensaje o algo así porque me pide pues nada más tengo como el recuadro es más todo lo creo que lo podemos ver el recuadro donde están todos los colores es lo único que veo diferente reproducción automática activada la página la página de Teams maestra es que estamos allá completa yo sé ajá a ver ¿cómo? se puede que regresara a Teams ok entonces me tengo que salir prácticamente para que tú lo puedas compartir creo ¿no? entonces así algo así a ver entonces me voy a salir para que lo puedas compartir tú y ya no a Teams a ver a ver a ver ahí está a ver ahí ahí se supone como que ya le pedí control pero bueno ahí en la pantalla dice Sara Vigay Suárez López y le tiene que poner en perdón ajá ok a ver ahí está ok Sara gracias a ver ahí si ya estoy intentando compartir ok muchas gracias Sara ah es que tengo control de su pantalla pero pues no sé si a lo mejor si deja de compartir su pantalla puedo puedes accesar a ver ahí creo que ahí está ¿no? sí porque entrarías tú solita como si estuvieras haciendo la presentación de un trabajo tuyo ajá ajá no me carga no 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 caray no caray muestra sí cuánto dura el video nada más son como 15 minutos como 15 minutos y si nos da 20 minutos para verlo y ahorita volvamos a ver parece que ahí ya hay algo a ver Brian es la mía ay no pensé que sí funcionara este a ver a ver a ver déjale lo venden pantalla completa o quiere que no pues ya bueno si se puede más grande pues sería lo ideal para que se pueda ver más grandecito o sea se pueda apreciar mejor de todos modos muchas gracias Sara pero mira ya aquí Brian ya la y a ti no sí se escucha ¿verdad? sí sí se puede sí se ve bien y vamos a ver si se puede escuchar muchas gracias Sara gracias Brian a ver vamos a intentarlo ¿no? para que todos lo podamos ver de una vez a ver bienvenidos a Pinta y Dibuja con Cian God hoy vamos a hablar de cómo trabajar con la marca Prisma Color Premier y vamos a dar una serie de 13 tips que les pueden servir o 13 técnicas que les pueden servir para trabajar con estos colores gracias tienen que tomar en cuenta que estos colores vienen en cajas de 12 a 150 colores hay una gran variedad de gamas de color y es una fabricado por una empresa norteamericana llamada Newell Brands se caracterizan por sus vibrantes colores y por su textura atrasimulada casi pictórica aquí les muestro un trabajo realizado por una alumna este trabajo está pintado sobre una tabla de MDF o compuesto de madera con una imprimación previa y todo lo que es el coloreado del rostro de la mujer está hecho con los colores Prisma Color el tamaño de esta obra es de 60 por 80 centímetros y el fondo fue realizado con tiza pastel ahora vamos con las técnicas la primera degradado simple con un solo color se coloca el lápiz en un ángulo cómodo para nuestra mano y se va realizando el degradado con un trazo continuo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba presionando el color sobre el papel cuando empezamos a colorear para que salga el trazo mucho más oscuro y más uniforme y luego ir poco a poco disminuyendo la presión que se ejerce hasta llegar a la parte blanca del papel y tengamos ya realizado nuestro degradado segunda técnica degradado simple de un color ayudado con el blanco si deseamos cubrir todos los poros del papel así como nos quedó en el anterior fíjense que se notan todos los poros si deseamos cubrir todos los poros del papel podemos utilizar el color blanco para sellar y cerrar esos poros que se forman por los granos del papel esto da un efecto un poco apastelado donde el blanco se funde con el color el blanco sirve para aclarar los tonos y eliminar los rastros de poros del papel dando un acabado mucho más fino tercera técnica degradado simple de un color con el blender en el caso que no queramos que se nos apastelen los colores utilizando el blanco podemos utilizar el blender que nos permite obtener unos degradados más vivos el blender es un lápiz incoloro y graso que ayuda a mezclar el color cuando lo estamos trabajando tienen que recordar que hay dos tipos de blender hay un blender que es el lápiz que es como una grasita un lápiz incoloro y hay otro que es una especie de marcador licuador que es como más líquido entonces depende de cuál de los dos utilice posteriormente vamos a hablar de unas técnicas que pueden sustituir un poco el efecto de este blender marcado y también al final les dejo el video del blender que se hizo en el canal cuarta técnica degradado compuesto con colores análogos por ejemplo aquí hacemos un degradado utilizando colores cálidos como el marrón oscuro el marrón claro naranjas ocres amarillos y el color crema fíjense como voy repasando en esta esfera todos esos colores y se van fundiendo para dar un efecto mucho más liso y más parecido a la textura de lo que sonrían estas bolas de navidad también se puede lograr utilizando sólo colores primarios es decir trabajando capa sobre capa superponiendo cada color hasta lograr un resultado desesperado estos colores primarios son amarillo cian y magenta es importante que se considere que el primer color que se coloca sobre papel virgen va a ser el dominante esto también va a depender mucho de la impresión que se usen al dibujar se recomienda colocar primero los colores claros ya que es más fácil colocar un color oscuro sobre uno claro que uno claro sobre uno oscuro los colores claros no cubren los colores oscuros esto es algo que tienen que tener muy presente quinta técnica coloreado lineal se utiliza el color con superposición de líneas rectas a mayor cantidad de líneas mayor saturación y oscuridad en el color a menor saturación más luces también se puede utilizar aquí el llamado trazo cruzado este es un tipo de dibujo realizado a punta de líneas o trazos como muestro aquí en el ejemplo es decir en vez de ser el grafito solamente utilizado se pueden usar colores y seguir combinando las diferentes líneas de colores para hacer los trazados no tiene mayor complicación esta técnica sexta técnica coloreado tonal por fundido mediante superposición del color aquí se unen o se funden dos o más colores para ello se debe trabajar un degradado por color en sentido contrario o inverso cada uno de manera de que en el centro se vayan mezclando y superponiendo poco a poco para ir uniendo cada trazo se debe realizar haciendo un trazo circular corto y con una posición casi vertical esto va a depender un poco de la forma de nuestro motivo si nuestro motivo requiere un trazo recto pues hacemos un trazo recto si nuestro motivo no tiene un trazo una forma muy recta sino de repente un poco más orgánico como el rostro de una persona o como el dibujo de una esfera o de una canica entonces usamos un trazo circular además este tipo de trazo es más recomendado los médicos recomiendan más este tipo de trazo porque cansa menos la mano y daña menos la muñeca recuerden cuando coloreamos trabajamos mucho con la muñeca y puede ser un poco canso coloreado al dibujo séptima técnica coloreado con raspado aquí lo que podemos hacer es quitar el color raspando o empujando con otro color es decir podemos usar un color un poco claro y empujamos o raspamos o presionamos sobre la superficie del color que ya tenemos para dejar ver el color que está abajo o también podemos utilizar una herramienta como la que muestra en pantalla para raspar la superficie coloreada y crear efectos de textura luz o color al dejar visible la parte inferior de nuestras capas de colores generalmente esto provoca que se aclare un poco la zona que estamos raspando que al final para lo que nos sirve octava técnica el grafiado para esto utilizamos una herramienta que no rompa el papel yo estoy utilizando un desbastador de cerámica que tiene una punta más o menos también pueden usar un pirograbado para marcar hundiendo la superficie del papel y esta zona hundida quedará blanca también pueden usar un papel vegetal que se coloca encima del papel que están dibujando y sobre ese papel van a trazar con un lápiz todas sus líneas y van a marcarla muy fuertemente pero haciendo mucha presión de manera de hundir el papel donde vamos a dibujar entonces todas esas partes hundidas van a quedar sin colorear como muestro en el video novena técnica blanqueado con lápiz blanco esta técnica una vez que ya tenemos listo nuestro dibujo vamos aplicando con presión el color blanco sobre todo nuestro dibujo esto va a permitir fundir todos los colores unificarlos tapar todos los poros y darle un efecto más apastelado iluminado y fundido a nuestro dibujo décima técnica blanqueado y difuminado con el borrador en esta oportunidad vamos a utilizar el borrador como herramienta para uno quitar color sobre la superficie dos para ayudarnos a realizar el degradado cuando tratamos de quitar el exceso de color tenemos que aplicar fuerza para ir borrando ya que estos colores primacolor son como son grasos no son tan fáciles de borrar sin embargo se puede borrar un poco especialmente los colores que son más claros ahora bien supongamos que queremos difuminar colores en vez de presionar tanto vamos a hacer una presión suave y lo vamos a utilizar más para sobar los colores y por medio de la fricción ir mezclando cada uno de ellos en el caso que quieran por ejemplo blanquear muchísimo más una zona pueden utilizar o borrar una zona bastante como para crear un efecto de luz se puede utilizar un borrador de bolígrafo que es más rústico y tiene una mayor capacidad de raspado para lograr una zona más blanca y más limpia sin embargo hay que tener cuidado de no romper el papel cuando se realiza esta técnica como acotación formo que los difuminadores no funcionan bien por sí solos para difuminar los colores número 11 diluir los colores con agua aceite o alcohol pueden usar cualquiera de los tres medios para crear diferentes acabados los tres se aplican para los tres se aplican de preferencia con un pincel de ceda suave o con hisopo de algodón también podrían usar el dedo como para extenderlo como hago aquí en la imagen con el aceite aquí voy utilizando las tres técnicas primero utilizo el agua luego utilizo el alcohol y de último utilizo el aceite el aceite logra mayor fundición de colores sin embargo no me gusta mucho porque tiende a veces la grasa a pasarse por la parte de atrás del papel prefiero un poco la del alcohol porque considero que logra extenderse mejor y tiene un secado rápido por lo que maltrata menos el papel cuando aplicamos el agua tenemos que tener cuidado de usarla de preferencia con papel un poco grueso cartulina por lo menos de 100 gramos como mínimo cuidando la cantidad aplicada ya que el exceso de agua rompe el papel cuando usamos el aceite debemos utilizar una cantidad mínima de aceite de preferencia destilado incoloro puede ser de linaza o puede ser un aceite de bebé importante que sea una cantidad ínfima para que no traspase el papel como ya les había dicho anteriormente luces con pintura blanca o corrector pueden destacar los brillos de luces con toque de pintura blanca es importante no abusar el uso de la pintura es decir no tapar todo con la pintura la pintura es nada más para los toques de brillo es decir las partes que son totalmente blancas en el papel y no para todo nuestro trabajo porque de lo contrario vamos a dar un efecto sucio y desagradable treceava técnica de coloración para esta técnica vamos a utilizar el cloro o la lejía tienen que tener cuidado con esto ya que es un líquido muy fuerte a veces causa picazón y hay que colocar un poquito sobre la superficie esperar un pequeño cantidad de tiempo y frotarlo para que vaya descolorando la superficie no lo recomiendo porque esta técnica aunque causa un efecto de repente de limpiado de la superficie un poco de aclarado de la superficie es preferible usar el borrador porque por si el cloro es un químico y como químico va poco a poco con el tiempo dañando el papel entonces a nivel de conservación de las obras de arte a nivel de conservación de tu papel o de tu dibujo no es recomendable a mediano y largo plazo sin embargo cumplo con explicar esta técnica ya que mucha gente la utiliza entonces cumplo con explicar que esto también algunas personas lo hacen como nota final es importante que tomen en cuenta que la presión del lápiz aumenta en la medida que lo agarramos más cerca de la punta y que a mayor presión más oscuro va a ser nuestro trazo también se pueden trabajar mezclando con otros materiales afines como en el caso del óleo pastel aquí les muestro un trabajo de una alumna que realizó todo el fondo con óleo pastel porque son más gruesas las barras y más fácil para cubrir y todo lo que es detalle de las figuras humanas las realizó con los lápices prima con los premios ahora vamos a hablar de los papeles es muy importante para facilitar tu trabajo el tipo de papel que utilizamos entonces vamos a hablar de tres papeles y cómo influye el papel en tu dibujo por ejemplo tenemos la cartulina más utilizada que la bristo es económica es fácil de conseguir y los poros del papel son medianos tienen un tamaño adecuado para adherir el color y mezclar la opalina es más lisa que la cartulina del bristo su grano es más pequeño permite lograr un acabado más limpio en el dibujo con efectos más fundidos y el color se desliza con más facilidad sobre este papel si quieres tener más textura pues este papel no es el adecuado si quieres obtener un trabajo más fundido entonces este es tu papel la cartulina de hilo como sabes esta cartulina tiene ciertas lineas o rayitas o hilos en su textura si lo ves de cerca si deseas un papel que te de textura y te deje grano de papel bueno este es el papel que debes utilizar ya para concluir este tutorial voy a hablar un poco de las ventajas y desventajas de los primacolor entre la ventaja tenemos que es fácil de conseguir colores sólidos tiene una amplia gama de colores todos enumerados y bien específicos permite trabajar bien sobre el papel y cubrir los poros del papel con bastante facilidad tiene una calidad cremosa excelente para trabajar los colores de la piel los colores son intensos y suaves por estar fabricados con cera y colorantes y tienen la posibilidad de crear efectos casi pictóricos es decir con el color podemos lograr unos efectos que se vean casi que pintura al olor como ya le había dicho al principio y se lo había mostrado este trabajo de esta alumna hecho con prima color premier no parece que fuese colores sino que parece pintura también tenemos estos otros trabajos ahora entre las desventajas tenemos menor resistencia a la luz que otras marcas por ser lápices que están mezclados con cera y colorantes para hacer los colores más vivos son mucho más costosos que los otros colores policromos por ejemplo de la marca Faber-Caster es más difícil hacer detalles ya que su punta es un poco más gruesa y más blanda sin embargo no es imposible los colores no son tan naturales son más escandalosos más vivos más fuertes de lo que serían o de lo que se encuentra en la naturaleza es más difícil de borrar por su misma calidad grasa y pues se rompe con cierta facilidad porque con lo mismo que son grasos y son más blandos es más fácil de que se rompa ahora bien para sacarle punta se recomienda usar un sacapunta manual o un cúter o un exacto y evitar el sacapunta eléctrico que de por sí es muy abrasivo y pues tiende a romper con facilidad las minas de los lados ya para finalizar recuerda que lo más importante no son los materiales que utilices sino tu habilidad para dibujar y dominar cualquier material muchas gracias a todos y bienvenidos a Taller Arte Libre recuerda suscribirse seguirnos en las redes sociales y compartir el video muchísimas gracias muchas gracias Brian gracias por el apoyo ahí de la presentación y bueno listo dejamos de compartir por favor gracias bueno chicos gracias gracias por el apoyo aquí de los muchachos que se preocuparon por compartir bueno entonces vamos a entrar rellenando lo que es nuestra lámina espero que esto si lo puedan compartir es mi pizarrón y pues vamos a iniciar con nuestra lámina y la lámina de hoy vamos a trabajar con el grupo principal de color en este caso los primarios y por superposición de capas vamos a lograr los secundarios o sea nuestra lámina se va a llamar colores primarios y secundarios aunque nada más estemos trabajando con primarios por superposición de capas vamos a lograr los secundarios esta sería nuestra lámina número uno y pues ese es el título que le vamos a dar entonces a ver vámonos un poquito a repetir porque ya estamos super bien pues me va rapidísimo el tiempo ok entonces vamos a bien vamos a definir pues nuestra hoja y bueno como parte importante y de inicio para cualquier lámina que lleguemos a hacer pues definitivamente requerimos el membrete entonces si les voy a pedir de favor aquí su apoyo oye parece línea quebrada sí está super chueco pero bueno les voy a pedir aquí su apoyo para que generen y diseñen un membrete un membrete pues bien hechecito que sea suyo que sea original y obviamente y obviamente pues que tenga calidad como parte de la presentación siempre es importante manejar pues un una un espacio para la presentación de nuestro trabajo independientemente de cualquier dibujo por muy sencillo muy complejo que sea siempre hay que manejar pues unos datos importantes que nos van a ayudar pues a saber de qué se trata quién lo hizo cómo se llama qué títulos tiene etcétera etcétera y bueno en nuestro caso pues también de algunos otros elementos podemos generar un margen esto es opcional esto que voy a hacer ahorita es opcional ustedes pueden generar su propio membrete pero si me interesa si van a hacer algo el membrete no puede ir en cualquier lugar siempre hay un orden de dibujo entonces si van a generar un membrete preferentemente que esté en la parte inferior de nuestra lámina en este caso nuestro formato es horizontal porque la hoja es más horizontal que vertical y bueno podemos dejar un espacio algo sencillo corto pequeño pues aquí podemos generar posiblemente pues aquí a lo mejor unas guías unas líneas guías que nos ayuden a ubicar los datos principales que datos principales vamos a tener aquí bueno definitivamente pues es el título de la lámina que en este caso es colores primarios y secundarios no mi hermano también está tomando clase que estamos aquí obviamente como segundo punto muy importante dentro de nuestro papel es saber quien lo hizo sea nuestro nombre de preferencia empezando por a primeros de que bueno para poder que es para poder terminar la carrera es obligatorio pasarla y que lleva la feriación que es el número de créditos que se otorgan al acreditar la materia y también bueno hay una regla de los créditos de cuánto tiempo debes dedicarle a la semana y creo que me parece que es la mitad de créditos cinco es un cinco horas que tienes que dedicar aparte de las horas de clase es mi propuesta si quieren integrar por ejemplo un logo o algo que identifique su lámina o que sea representativa de su lámina pues también lo pueden hacer pero algo discreto que no sea algo exagerado no podemos abarcar mucho espacio para nuestro mimprete realmente es algo algo discreto pero que si tenga pues calidad que se vea bien presentable que se vea con buena letra la letra pues apoyada puede estar apoyada en unas guías como las que estoy ubicando aquí y bueno los datos principales para que nuestra lámina tenga la presentación que requiere aquí por ejemplo yo me atribuiría a hacer algo así como una cajita y a lo mejor bueno por ejemplo aquí primeramente pues grandote a lo mejor el número de lámina a lo mejor la podría ubicar aquí un número grandote esta sería nuestra lámina número uno y bueno aquí a lo mejor el título podríamos poner por ejemplo colores primarios y secundarios que es el título de nuestra lámina uno pueden trabajar con letra mayúscula si de preferencia por letra de molde no me haga letra manuscrita entonces aquí letra de molde puede ser mayúscula o mayúscula y minúscula bueno espero que les quepa aquí no me está cabiendo pero bueno vamos a a este a reducir colores primarios y secundarios ¿no? aquí ya no me copo completo a lo mejor a usted decir les cabe pero bueno aquí para que tengamos el título de nuestra lámina colores primarios y secundarios y bueno en la parte de abajo también ah profesor me mandó un mensaje hace ratito de que tuve un problema con su conexión a su lab y que ahorita se iba a intentar conectar no sé se me ocurre aquí González 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 te pregunto que estabas en otra clase en la oficina no sé este Carlos si vas a grabar entonces aquí podemos ubicar igual en este paquetito nuestro nombre completo no sé el grupo nuestro grupo es el 3AM12 entonces aquí grupo 3AM12 AM12 y aquí podríamos poner la fecha de hoy 24 de febrero hoy es día de la bandera chicos 24 de febrero del 21 entonces yo creo que con esos datos pues sería suficiente y así quieren poner mi nombre o alguna otra información pues la pueden poner les recuerdo su nombre que lo tienen que diseñar ustedes pueden integrar algún logo si les conviene o si lo quieren integrar adelante la forma puede ser diferente puede ser más alargado pueden utilizar toda la base de la hoja si quieren pero que sea algo sencillo y muy bien hecho eso es lo que me interesa que tengan por lo menos estos datos que son los relevantes si es importante que los integren pues bueno aquí les voy a dejar por así que de tarea que hagan el diseño de su nombre para que esto pues se vea lo mejor posible y bueno ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? vamos a hacer un diseño libre con varias formas pueden ser unas pues unas barras vamos a trabajar barras o figuras las que ustedes quieran unas más delgaditas otras más gruesas y pues la idea es traslapar porque vamos a obtener los colores secundarios por traslapen entonces puede ser algo similar a lo que estoy haciendo yo o vamos pueden generar cualquier otro tipo de figuras ¿no? por ejemplo no sé a lo mejor hacer una composición a base de barras se me ocurre unas más grandes otras más chicas unas más delgaditas lo importante aquí es pues practicar primeramente la aplicación en este caso de lápiz de color practicar y obviamente pues darnos cuenta de que el manejo de el encimamiento los colores primarios pues nos genera la obtención de colores secundarios a lo mejor esto lo hago más no sé si me ocurre a lo mejor ya genera otro tipo de figuras no sé vamos a hacer un diseño libre pueden ser puros cuadros puros círculos barras figuras irregulares también no sé alguna composición un poquito libre puede ser algo algo real una composición abstracta realmente pues el diseño va a ser libre la única condición aquí pues es el manejo de los colores en este caso primarios que son los que vamos a trabajar los primarios y con la superposición de los primarios vamos a obtener los secundarios entonces bueno más o menos una aplicación que se vea pues trabajada no me vayan a hacer nada más dos barritas y ya con esas dos barritas es suficiente que se vea su lámina más o menos pues no tal vez no saturada pero sí que se vea pues como una aplicación que tengan ustedes se me ocurre a lo mejor un elemento curvo no sé a lo mejor aquí igual no es lo que ahorita se me ocurre para poder generar precisamente por traslape de figuras podemos generar pues una composición se me ocurre más o menos algo así entonces ¿qué tenemos que hacer? vamos a estar trabajando exclusivamente con los colores primarios o sea vamos a ubicar el amarillo ya nos dijeron ahorita cuáles son los primarios obviamente es el amarillo el azul y bueno vamos a llevar un orden porque aquí hay que llevar también un orden en este caso de los tres siempre el más claro pues es el amarillo le corresponde posteriormente el lugar al rojo y ese sería el orden que se sugiere para poder hacer la aplicación de los tres el amarillo es el más claro el rojo es el intermedio y el azul es un poco más oscuro siempre el azul va a ser más dominante que el amarillo pues sea más oscuro ya por características propias desde el punto de vista de la química o sea de los pigmentos los tres primarios es el amarillo el rojo y el azul que bueno en algunos libros viene como el amarillo el el ahí se me fue el magenta y el cian que es lo mismo ¿no? el manejo del rojo y del azul con características muy particulares pero pues es lo mismo son los tres primarios con los que nosotros trabajamos desde el punto de vista de los pigmentos bueno ante estas circunstancias este bueno yo aquí nada más en mi papel pues no tengo amarillo pero si tengo rojo y azul entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una aplicación algo similar a lo que nos mostraron en el video con una aplicación parejita aquí no vamos a hacer ahorita degradados vamos a trabajar manchas planas ¿qué significa mancha plana? que bueno así como empezamos vamos a terminar que todo se vea parejito que todo se vea parejito y bueno podemos ahorita les hablamos de las aplicaciones que podemos hacer o por lo menos con las que podemos empezar a trabajar esta sería una mancha plana y aquí sería obviamente el manejo del rojo como color primario y aquí estaría yo trabajando el azul como color secundario lógicamente aquí en mi pizarra pues el que va a dominar es el azul porque se puede montar una sobre la otra aquí no puedo como difuminar un color con otro en este caso pues no me va a quedar el violeta como tal en el recuadro que está aquí ojo aquí tendríamos que tener en este traslape precisamente el enlace del rojo con el azul aquí el enlace del amarillo con el rojo obviamente nos da el naranja este nos da el naranja que es el secundario el traslape del rojo con el azul nos da el violeta y bueno nos faltaría marcar el amarillo otra vez y el amarillo con el azul pues obviamente nos da el que nos falta que es el verde entonces aquí estamos trabajando con los cuerpos principales de color que son los tres primarios amarillo rojo y azul y como podrán ver la mezcla de dos primarios o en este caso el traslape de los dos primarios nos tiene que dar los secundarios estos serían los primarios y este sería el grupo de secundarios entonces un color secundario siempre se obtiene de la mezcla de dos primarios en este caso el amarillo el primario amarillo con el primario rojo nos va a dar el secundario naranja el primario rojo con el primario azul nos va a dar el secundario violeta y el primario azul con el primario amarillo nos va a dar el secundario verde entonces aquí en esta lámina vamos a trabajar exclusivamente con los tres primarios que es el amarillo el rojo y el azul y solitos por superposición de capas vamos a obtener el secundario en este caso vamos a obtener aquí si es amarillo si es este rojo con azul lógicamente aquí estaría yo trabajando en la superposición sería lógicamente en esta zona sería el violeta si aquí trabajo igual por ejemplo no sé si esta fuera amarillo si esta si toda esta barra grandota fuera el amarillo por superposición de capas aquí amarillo con azul pues nos estaría dando un verde que sería este ahorita que tengo verde este sería a lo mejor verde y ahorita pues no tengo amarillo pero si pongo un amarillo aquí abajo y luego encima el azul por superposición de capas tendría que dar el verde en ese tramo que se está traslapando si queda claro esto el manejo de primarios traslapándose para que nos dé los secundarios si se ve claro ok bueno entonces aquí aquí entonces lo que tendríamos que hacer es nada más explicar las aplicaciones que ahorita se sugieren para este dibujo existen muchos tipos de aplicaciones sin embargo pues las más comunes son dos que son las que yo les podría sugerir en este caso sería la aplicación vamos a poner aquí aplicación lineal que es como la que nos muestran en el video bueno muestran las dos aplicaciones en el video pero no sé si se si escucharon bien por ejemplo ahí manejan una barrita y la aplicación lineal definitivamente como su nombre lo dice pues es a través de líneas entonces vamos a hacer una aplicación lineal haciendo pues una aplicación en este sentido un poco más lenta un poco más rápida aquí ya depende de cada quien pero bueno el sentido en el que vamos a estar trabajando es tanto hacia la derecha como hacia la izquierda la aplicación lineal obviamente vamos a estar llenando toda la superficie toda la superficie la vamos a llenar va a ser parejita ahorita no vamos a degradar esa la dejamos para después pero la aplicación va a ser pareja de toda la barra o de toda la superficie que esté trabajando ojo aquí es muy importante lo siguiente estamos haciendo ya una aplicación pues de alguna manera profesional no estamos iluminando como en la primaria en donde decíamos ah tengo un hueco ah pues lo voy a hacer así lo que luego hacíamos todo lo hemos hecho hacemos esto y hacemos una aplicación entonces primeramente cuidar los bordes ahora ojo los bordes no es conveniente que los enmarque o sea que le manejen ahí algún plumín o que este le den mucha calidad o con color me vayan a rodear aquí la el recuadro o la barra que esté trabajando por favor no enmarcar o sea esto tendría que ser con lápiz o sea el dibujo de la barra tendría que ser con lápiz y se tiene que ver la aplicación del color limpia que no haya un marco ni de plumín ni de color ni de lápiz cargado mucho menos porque eso ya cuando entremos al volumen pues eso nos va a estorbar aquí cuando hagamos volúmenes la esquina se va a percibir solita por cambio de tono nada más pero bueno a lo que iba yo es a esto estamos trabajando en un sentido y si nos van a quedar algunos huecos por favor para rellenar estos huecos si necesariamente requiero que estos se llenen en el mismo sentido en el que estamos trabajando ¿sí? porque estamos trabajando aquí en este sentido oh ya se me movió perdón este estamos trabajando por favor no me vayan a hacer esto o sea el rellenar para todos lados por favor esto no esto no estamos trabajando en el sentido lineal entonces vamos a procurar llevar el sentido de las líneas y si hay algo que rellenar porque por ahí nos quedó algún hueco en ese mismo sentido vamos a tratar de rellenar por favor en el mismo sentido para no perder pues la aplicación porque se ve muy feo que hagamos esto así como para todos lados hay por acá y luego le relleno por acá y como caiga esta aplicación es incorrecta tenemos que ser pues también muy limpios y muy cuidadosos en la aplicación que vayamos a hacer entonces por favor esta es aplicación lineal y tendría que ser así vamos a trabajar ahorita mancha plana que es así como empezamos con la misma intensidad con la que estamos trabajando aquí vamos a empezar a cuidar la presión de la mano sobre el papel pero lógicamente que se vea el color si estoy trabajando con un amarillo no por muy ligero pues casi no se vaya a ver si tengo que que este que cuidar que lógicamente se vea el color y luego ya cuando le sacan la foto y yo lo veo pues mucho más a mi favor porque luego no se está tan claro el color que casi no se entonces por favor aquí para rellenar siguiendo el mismo sentido mancha plana ahorita se van a hacer manchas planas entonces aquí podemos hacer esto aplicación lineal y la siguiente aplicación sería la aplicación circular igual vamos a tener por ejemplo una superficie puede ser recta puede ser curva la que ustedes vayan a decidir esta sería aplicación circular y pues prácticamente vamos a estar trabajando gran parte de nuestros trabajos con estas dos aplicaciones existen otras que también vamos a trabajar pero estas son las de batalla se puede decir las que normalmente utilizamos para trabajar y bueno como su nombre lo dice es aplicación circular vamos a ir haciendo círculos no muy grandes la ventaja como comentamos es la pues la tersura que tiene en un momento dado el mismo lápiz la la lo grasoso que es eso nos permite que esto se pueda pues difuminar fácilmente o sea que se encime el color para poder ir logrando una superficie plana aquí igual hay que ir cuidando mucho la presión de nuestra mano sobre el papel para que estos círculos pues se vean más bien los círculos no se deben de ver aunque esté hecho esto con circulitos hay que tratar de evitar que se vean los círculos no podemos hacer esto esto así tan grandote y dejarlo así porque se ve muy feo tenemos que ir aplicando esto despacito con círculos pequeños para ir tratando de empalmar esa aplicación conforme avanzamos pues retrocedemos para ir precisamente emparejando esos espacios que van huecos y los llenando con circulitos ¿no? y los llenando y lograr una superficie pareja a base de círculos en este caso y a base de líneas en este otro ojo en el caso de la aplicación circular por favor no me vayan a hacer esto no son ejercicios de caligrafía ¿sí? esto no esto no por favor no son como resortitos esto no tiene que ser así como avanzamos como avanzamos regresamos para ir emparejando para ir emparejando que esto se vea pues cada vez más parejo ¿no? más este compacto la aplicación a pesar de que está hecho con círculos hay que tratar de evitar que se vean los círculos eso significa que hay que ir llenando lo más posible recuerden que no podemos llegar a saturar mucho el color si nosotros nos recargamos con mucha fuerza desde un principio vamos a reventar el color desde el principio y el amarillo por ejemplo si ya queda muy cargado va a ser muy difícil que le encimemos el rojo para lograr el naranja ¿qué va a suceder? que el rojo al no poderse recibir se va a empezar a patinar y se mancha entonces si tenemos que lograr una aplicación bien pero que nos permita lograr en este caso la característica principal del prisma color que es pues un poco la transparencia por lo menos en algunos ejercicios en donde pues estamos empezando a trabajar si hay que procurar que el color no esté tan saturado para que el que apliquemos primero pueda recibir perfectamente el que viene encima entonces en este caso pues esta sería nuestra lámina 1 y tendríamos que ah perdón y tendríamos que este pues hacer algo similar ¿de acuerdo? entonces ojo estas serían nuestras aplicaciones por favor en esta lámina aplicación lineal y aplicación circular traten de que este integrar más bien las dos aplicaciones estaríamos trabajando exclusivamente con primarios logrando por superposición de capas la obtención de secundarios ¿de acuerdo? pues aquí estamos ya trabajando los grupos principales de color y las aplicaciones principales del manejo del lápiz de color ¿de acuerdo? ¿dudas o preguntas? no porque bueno yo no les exigí el premier si alguien lo quiere comprar lo puede comprar yo no les exigí